Música Les doy las gracias porque me están ayudando a crecer como persona Felicitarlo por su trabajo Por todo eso bonito que me ha quedado más allá de lo académico Superen las expectativas para que nosotros así seamos más profesionales cada día, más humanos Por hacerme lograr esa meta de seguir con mis estudios Música